No le hagan ruedas a pollita, cobre que es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita, cobre que es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita, cobre que es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita, cobre que es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita, cobre que es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita, cobre que es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita, cobre que es de mi gallinero No le hagan ruedas a pollita, cobre que es de mi gallinero Yo te veo que eres tu marido, que eres tu dueño Que eres la bonita, que eres tu marido, que eres tu amor Que eres tu marido, que eres tu marido, que eres tu marido Que eres tu marido, que eres tu marido, que eres tu marido Que eres tu marido, que eres tu marido, que eres tu marido Que eres tu marido, que eres tu marido, que eres tu marido Que eres tu marido, que eres tu marido, que eres tu marido Que eres tu marido, que eres tu marido, que eres tu marido No puedo ser tu dueño No puedo ser tu dueño